Qué bueno estar con Marisa Bali, acá en Infobae, estamos recontra felices. Es de todo Marisa, cuando vos estás revisando su currículum y todos sus trabajos, hizo de todo, tiene una formación de bailarina clásica, es bailarina, fue cantante, cantante de cumbia, actriz, vedette, no sé, interminable, y ahora es una emprendedora, porque ahora sos emprendedora. Ahora es emprendedor, sí, es así, ahora uno es emprendedor. ¿Desde hace cuántos años sos una emprendedora? 2005. Ah, un montón. Mucho, mucho. Podemos decir que sos una emprendedora experimentada, entonces, ¿o no? Sí, totalmente, ya pasé por todo, ¿no? Pagué el derecho de piso, como se dice, porque en la vida, en las carreras, en todo, tenés que pagar el derecho de piso, pero la verdad es que cuando me propongo una meta, quiero lograrlo. O sea, ella ya está mandada para el emprendedurismo, pero yo quiero contarles que trabajo, voy a nombrar algunas cosas, en Ritmo de la Noche. Grabó discos de música tropical, como les dije, hizo teatro de revistas con los más grandes, estuvo en Patinando por un Sueño, en Bailando por un Sueño, trabajó con Porcel, anoté algunos. Sí. Porcel, Carlitos Balá, Moria, Zula, Ginzburg, Avilés, Nito Artaza, Beatriz Salomón, nada. Pepetito Marrone, que fue uno de mis primeros, ¿no? Con quienes también. Empezaste muy chica. Me gané el cuello de cisne negro, el cisne de cuello negro, perdón, en Necochea, sí, sí, de muy chica. ¿Cuántos años? Y a los, el tema es que en el Colón ya venían a buscarme, entonces a los 16 yo ya enfocaba, porque ya empecé a hacer pequeñas participaciones en telenovelas, con Andrea del Boca, ni hablaba, pero bueno, venían al teatro y decían, ay, la morochita, la morochita, y yo digo, ¿qué pasa con la morochita? Porque en ese momento yo no quería. Vos cuando sos bailarina estás muy cerradita, sos como un cubito así, viste, una cajita de sorpresas, pero que va solo a la danza, al ballet, a practicar, a acostarte temprano, levantarte a las 5, 5 y media para ingresar al teatro a las 7, haces un precalentamiento, después salís corriendo para el colegio, bueno, es una actividad y una vida muy sacrificada la del teatro. ¿Cómo es la decisión de dejar el baile, la danza, el canto, la actuación? Pero en todo esto, por ser emprendedora, ¿cómo llega esa decisión a vos? ¿Por qué? No sé, fue un día que medio me aboté, me aboté de... no es que uno se abota de la profesión, de hacer teatro, pero empecé a ver y a notar que, por ejemplo, cuando nos reuníamos con la familia y veíamos fotos, yo no estaba acá, nunca, nunca, en casamientos de primas hermanas, o sea, en los mejores eventos, ausente, yo digo, tengo una vida muy ausente con mi familia y la verdad que después lo que te queda es eso, porque el público, no sé, el público a veces no abandona, a veces sí, es muy relativo, pero uno no puede pensar solamente o vivir pensando en el público, uno tiene que pensar en su vida y empecé a darme cuenta que quería estar más con mi familia, tener disponibilidad, poder decidir ir a comer, ir a un cumpleaños, ir a una fiesta y no tener tanto compromiso teatral, sobre todo teatro, que fue lo que últimamente, en mis últimos años, yo no paraba de hacer y a mí me apasionó siempre vender, yo fui muy vendedora, muy vendedora de chiquitita, papá era gerente del Banco Provincia de Mar del Plata, yo soy marplatense y yo iba al Gutenberg, un colegio de doble escolaridad, ya de chiquitita levantándome temprano, yo no sé lo que es dormir hasta la una de la tarde, papá tenía muchos negocios en Mar del Plata, tenía varios locales de suéteres y una fábrica de suéteres en Otamendi, entonces iba, me decían, querés ir a alguno de los locales Marisa, como para que me agoten, después llegar cansadita a casa, comer y dormir, y era chiquita y yo empecé primer grado a los cinco, así, entonces, pero a esa edad te metías en el negocio a vender, sí, 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 era terrible, era de pequeñita, y que no extrañas nada del baile, del canto de la actuación, de, estás así, contenta y feliz, sí, 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 te juro que soy muy especial, soy muy especial, reconozco que soy un ser que no extraña absolutamente nada. Mañana me decís, te tenés que ir a China cinco años y seguramente voy a extrañar solamente a mis grandes afectos que puede ser mi madre y seres muy, muy queridos y mis mascotas, pero después nada más. Lo pregunto porque el otro día Tinelli dio a entender que le gustaría que estuvieras en el próximo Bailando, y vos dijiste, no, bailar otra vez, ¿no? Y bueno, yo cuando hice el último Bailando le dije que era como mi despedida del Bailando, aunque mucho no le importó a la gente, obviamente, era algo que yo pensaba que sentía, porque el cuerpo también de una bailarina es, se agota muy rápido. Pero estás esplendida. Cuando vos vinís, sí, bueno, por afuera. Está igual, Marisa, vale. No te doy una resonancia magnética. ¿Por qué? Y porque los huesos no dicen lo mismo. No, tengo muchas quebraduras, cirugías de rodillas, ¿no? Hombros luxados, tengo de todo, de todo. O sea, el ballet, todo lo que sea alto rendimiento, te arruina. No te tienta ir a bailar ya. No, a mí me encantaría, realmente que me encantaría, pero creo que si no puedo dar un 100, no sirve. Pero bueno, soy bailarina, ex bailarina del Colón, o sea, que ahí se busca la perfección y crecí buscando la perfección en el ballet, no en otra cosa. Les quiero contar que cuando ella habla de sus emprendimientos, tiene una pasión como si estuviera en las tablas. La misma pasión. Ahora, ¿qué hay que tener para ser una buena emprendedora? Porque hay que tener de todo. Hay que tener paciencia, coraje. En este país hay que tener coraje porque, bueno, sobre todo que ganamos pesos, pero vivimos en dólares, ¿no? Con un precio de dólar que es increíble. Entonces es muy difícil. Yo fabrico calzado, compro los insumos, voy, discuto, peleo. Y bueno, y tenemos un precio, ¿viste que hay precio dólar para la soja? Precio dólar para el importador, bueno, pongan un precio dólar para los que hacemos calzado porque nos vamos a fundir. Es una cosa que nos ponen un blue que es inexistente. Nos cobran unos precios. Coraje primero, dijiste. Sí, por eso. Es que ser un país que acá emprender, tener un local, contratar empleados, tenés que ser realmente un audaz. ¿Y ser mujer ayuda o complica? Yo creo que complica. Sí, sí, porque es un país muy machista en el fondo. Pero yo pagué mucho derecho de piso. Me acuerdo cuando iba a comprar telas que lo primero que me decían iba a grandes lugares que era para mayoristas. Ay, no, metritos no vendemos, mi amor. Digo, no, no, yo vengo a ver un rollo, dos. Bueno, estaba comenzando, ¿no? Y me hablaban de una manera. Viste que yo digo, ¿por qué? Y los mismos que me hablaban de esa manera hace unos años, ahora salen corriendo cuando me ven paseando por ciertos lugares donde hay casas mayoristas de tela, ¿no? Ay, Marex, aterro, por Dios, ven y Marex, acá. Claro, pues, ahí que ahora compro cantidad de rollos. O sea, ahora realmente elijo, decido, peleo y selecciono con quién quiero trabajar. ¿Siempre tuviste claro que querías ser autónoma económicamente? Eso fue lo que primero aprendí en la vida, sí. Nunca quise que nadie me mantenga. Eso creo que me lo enseñó mi viejo, que tenía que ser independiente porque si un hombre después te deja, quedás como una piltrafa, me decía. Entonces vos tenés que ser una mujer independiente. Y él siempre me decía, no tenés que dejar que ningún hombre te maneje la vida. Bueno, nada, teníamos diálogos muy interesantes. Como que me fue formando mentalmente para que no haga, no cometa errores en ese sentido. Que sea independiente, que yo pueda hacer lo que quiera de mi vida, tener mi propiedad, tener mi auto, tener mi bienestar. Si me quiero ir de viaje, te vas. No dependas nunca de nadie. ¿Y siempre le hiciste caso o en algún momento...? Bueno, él me manejó, él la verdad es que manejó gran parte de, no te digo de la carrera, pero sí de la parte económica de mi vida. Sí, porque era un cerebro. Entonces yo aprendí mucho de él. O sea que siempre fui independiente. Me manejó ahí porque yo empecé con las bailantas muy chica, muy chica. Y ahí había que, parece mentira, pero en la época del uno a uno, si yo ahora saco cuenta, digo, qué descontrol. Uy, volver a ese momento y saber lo que iba a pasar. Laburaba diez veces más. Igual más de lo que hacía ocho shows por noche más no podía hacer, pero era relativamente chica para trabajar tanto, ¿no? Y cobrar, bueno, fue mi momento. Yo como que me surgió, o sea, surgí y me transformé como en una persona muy popular en el año 90. Justo en uno a uno fue. Sí, toda esa década. Uno a uno. Exactamente, diez años. Y bueno, fueron diez años maravillosos. ¿No hubo un momento en que resignaste por alguien? Nunca. ¿Por ningún hombre? No, jamás. Jamás. No, jamás. Un muy cerebral. Lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque a veces el cerebro te traiciona. Uno tiene que ser un poco también más sentimental que cerebral. Pero cada vez que utilizo el corazón termino dañada. Entonces prefiero usar el cerebro y no sufrir. Cuando utilizo la cabeza no sufro. Cuando utilizo el corazón me lastiman. Entonces prefiero ser más cerebral. Aunque sea más difícil y a veces me dicen, ay, qué fría, qué fría. Bueno, yo soy feliz. No me importa. Leí cuando dijiste, chicas no salgan con un poderoso nunca. Y te arruinan bastante. Los poderosos arruinan. Sí. No, no está bueno. No está bueno. Esa es mi... Yo me equivoqué bastante en ese sentido. O sea, a pesar de que quería utilizar el cerebro, a veces el corazón me ganó. ¿Por qué? Porque la mala experiencia, ¿por dónde viene con un poderoso? Porque el poderoso primero te conoce. Obviamente no está enamorado. Se fascina. Se seduce. O sea, se siente atraído, seducido. Pero cuando se enamora, sonaste. O sea, se terminó todo eso. ¿Quiere manejarte la vida? La vida completa. Como te vestís. Como... No, no, no. Agotador. Y yo ya pasé por eso y dije, no, nunca más. ¿Y cuánto aguantaste? Se aplastan. Y no... Tuve que terminar en un psicólogo, primero haciendo como terapia, para ver cómo podía hacer, sin que traiga consecuencias, ¿viste? El distanciamiento. Sin que sea complicado. Porque son personas a veces complicadas, de mucho carácter, mucho temperamento. Y bueno, y lo logré. Lo logré. Pero es difícil, es difícil. Para, asociás el sufrimiento con un poderoso, concretamente. O con uno, con dos o con tres. Pero digo, con esto de que un hombre tenga el poder y que vos lo veas importante, ¿no? Sí, pero no, no lo asocio solamente con eso. Uno, por amor, sufrís. Con un poderoso o no poderoso, con una persona humilde. El amor te hace sufrir. Es así. ¿Las relaciones amorosas cambiaron o siguen siendo igual para vos? Viste que va cambiando todo. También apareció de una manera poderosa el feminismo a cambiar costumbres. Pero, ¿cambiaron o no? ¿Cómo lo ves? No sé si cambiaron. Me parece que íntimamente las relaciones son siempre iguales. Siempre iguales. No. Yo igual estoy muy descreída ya. ¿Hace cuánto que no estás en pareja? En pareja sí, en pareja, pareja. Pareja, pareja, pareja. Seria. Sí, bastante. Bastante. Sí, sí. Pero lo paso bomba, ¿eh? No extraño absolutamente nada. A lo mejor, bueno, el hecho de no haber formalizado como para tener un hijo, igual ahora lo podés tener sola. Pero yo tuve como esas ganas de tener un hijo con alguien, que la criatura tenga un papá. Igual a veces, nada, pienso, digo, ay, estaría bueno, no sé. ¿Ah, no cerraste la puerta? Sola no. No, con un padre ya la cerré, pero sola no. Sola no. Pero igualmente me tengo que apurar porque si no voy a ser la abuela de la criatura y tampoco está bueno. Pensé que ya te habías despedido porque no era tan suerte. No, 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 con ese tema vengo muy indecisa. Venís con... Sí, sí, mi cabeza no para, no para. Es como que me cuesta tomar la decisión. ¿Por qué? Y porque siento que también una criatura, estoy tan acostumbrada a hacer lo que quiero, a no tener compromisos. Y pienso, los chicos veo a mis amigas, que el colegio, o sea, hay obligaciones que son y las tenés que transitar si tenés un hijo. Y yo no sé si estoy preparada para tener horario. Yo tuve tanto tiempo con horarios conmigo misma, o sea, toda mi vida, desde muy chiquita, que digo, estoy, tengo ganas, o sea, por más de que el amor es único, ¿no? Cuando te pasa, pero tendría que pasar como para decir, uy, sí, ahora tengo que tener todo esto bien en claro y saber que la criatura va creciendo y que tiene sus obligaciones también. No son unos años tampoco. Sí, no, son muchos años. ¿Muchos? No, sí, María Laura. Pero bueno, estoy entre eso, tendría que ir a un psiquiatra para poder definir lo que quiero hacer con mi vida. Pero vos estás igual, o sea, se te ve igual. Sí, bueno, nada. Bueno, eso puede ser porque la verdad es que siempre pude hacer lo que quise y eso es muy importante en una persona. Yo veo a la gente muy triste y eso a lo mejor es porque tiene que aceptar quizás trabajos que no quiere, estar bajo un mando que también no está bueno. No, yo entiendo mucho, me pongo mucho en un lugar del otro. Por eso soy muy buena empleadora. Soy muy buena con mis empleadas, con mi gente, tengo una forma de ser porque me pongo siempre en el lugar del otro antes de tomar una decisión. ¿Son la mayoría mujeres? La mayoría son mujeres, sí, sí, yo prefiero. Los hombres, cuando he contratado hombres, me han hecho cosas feas, no me ha gustado. Entonces creo que tengo un equipo muy cerradito ya de muchos años y somos mujeres y todas nos conocemos, nos entendemos con la mirada, ya me conocen, saben cómo soy. Igual ahora estoy viendo si contrato un hombre porque en el depósito se necesita, se necesita un hombre. Una persona tan racional, ¿cómo hace con el pasado? ¿Cómo lo ves el pasado? Yo escuché que la cachaca fue un exitazo pero después te impidió. Seguir con otros temas, sí. No, porque cada vez que sacaba un tema grabé varios CDs y era siempre la cachaca, la cachaca me cortó todo. Después en Estados Unidos grabé un CD que tiene que ver con lo melódico, lo pop, que está espectacular. Pero bueno, la cachaca siempre me aniquiló. A veces cuando tenés realmente un éxito y que figura en la página de los éxitos, que es un hit, te arruina. Y le pasa a mucha gente eso. Que después no podés sacar un tema que pegue de esa manera. ¿Qué cosas hubieras deseado no hacer? Y bueno, cuando estuve con Porcel, yo era chica, me gustó, pero después medio me arrepentí. No era el mejor trato, no era como para, en la edad que tenía, estar en un programa medio agresivo. Era duro ese programa. ¿Agresivo con las mujeres? Sí, sí, era un programa complicadito. Complicadito. Y también el clima que había entre las chicas terminaba siendo medio complicado porque todo era así. Entonces era muy difícil. ¿Cómo era? Y no, a veces es mejor ni recordar, pero vos estabas en el piso grabando y de golpe te escuchabas cosas que no querías ni escuchar, ¿viste? Cuando te hablaban desde control. Que era siempre Jorge el que hablaba desde control. Vos decís, guarangadas. Cosas feas, sí. Feas hacia las mujeres. Sí, hacia vos o hacia una compañera. ¿Y era por hacerse gracioso? No, porque era su forma de manejarse. Para con la gente, ¿viste? Era muy especial. Pero yo era muy chica y a lo mejor no me daba cuenta. ¿Viste? Cuando te das cuenta, yo, será todo así a lo mejor, el mundillo artístico. Porque fue una de las primeras cosas que hice en mi vida, lo de Porcel. Está bien que estuve en la TV Ataca, ¿no? Después Noti Dormi, las fiestas Hubs, somos todos detectives. Hice muchos programas más o menos, pero lo primero fue Porcel, así como la... Claro, como el primero. Sí, en los ochenta y pico. Y no te gusta recordarlo. No estuvo bueno. No lo recuerdo con cariño. Creo que lo que yo hice estuvo divertido, fue lindo, lo traté de hacer de la mejor manera, pero no lo recuerdo, a él no lo recuerdo con cariño, lamentablemente. Hubiera sido cancelado ahora, ¿no? No, no podría estar, no. Y hubiese tenido muchos juicios. Sí, seguramente. Por distintas cosas. Sí, por distintas cosas. Por distintas cosas. Sí, era otro mundo, era otra época donde realmente a lo mejor vos no veías las cosas. Resulta que ahora está en una especie de reivindicación de toda esta etapa, porque está en LAM, en el programa de Ángel de Brito, y es muy divertido escucharte contar anécdotas sin parar. Además, no tenés problema en contar los novios, los romances. No, yo nunca miento aparte, ¿eh? Me puedo equivocar, como me equivoco con fechas, pero porque me pasa, me pasa porque he vivido, yo siempre digo que es como una vida subrealista, porque realmente si yo contara todo, es una locura las cosas que he vivido. Maravillosas. Y en una época donde tenías un celular, donde no tenías redes, yo no sé qué hubiese pasado si yo, en la época que me hice conocida, con todo lo que me pasó tan fantástico y habló de gente tan increíble e internacional, digo, ¿qué pasaría hoy con mis redes si en ese momento hubiese tenido la posibilidad de sacar una foto? ¡Ay, pará! ¡Sáquémonos una selfie! ¡Plac! Hubiera sido impactante. ¿En quiénes estás pensando? ¿En Julio Iglesias? No, en muchos. No lo quiero nombrar porque después empiezan, ¡ay, me ves demasiado! Bueno, es lo que me tocó vivir. Y así tengo, tengo anécdotas muy lindas. Pero bueno, sí, figurones. A ver. Pero bueno, no, 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 te juro María Laura que dije que no iba a hablar más. No, porque es demasiado impactante. ¿Qué tiene de malo que sea demasiado impactante para entenderte? Porque la gente no puede creer. Primero a veces empiezan, ¿pero en qué edad fue? ¿Y en qué año? Porque hiciste demasiadas cosas. Es como que no entienden que hice demasiadas cosas en toda mi vida. Le digo, bueno, pero es lo que hice, o sea, ¿qué voy a andar mintiendo? ¿Voy a decir algo que no fue? ¿Quién cree que mentís, Marisa? No, pero yo a veces escucho a gente que viene y me dice, ¿pero en qué momento ocurrió eso? ¿Qué edad tenías? Estoy ya en Canal Volver, cuando estás en Canal Volver, es que tenés una trayectoria. Tenés que escribir una biografía con cada historia que tuviste. Sería terrible. ¿Por qué? Sí, porque es impactante. Cosas muy lindas. Pero la verdad es que yo no estoy arrepentida de nada. Simplemente, bueno, quizás en lo artístico, lo de Porcel. Solamente. Nada más. Después volvería a ser absolutamente todo porque trabajar con Marrones fue un placer. Trabajar muchos años con Tristán y Dicci de la mano de Rottenberg, que es un gran empresario, fue un lujo. Realmente, no puedo decir nada de todo ese staff porque me trataron siempre increíblemente bien. Lucho Avilés también, Carlitos Balá. Yo no podía creer. Yo le dejé el chupete y la mamadera a Carlitos Balá. Imagínate que le entregué algo que amaba, que era el chupete y la mamadera a Carlitos Balá, y después trabajar con él. Yo tenía que arreglar esa situación de enojo. Digo, ¿cómo trabajo con un hombre que lo odié durante un tiempo porque dejé el chupete y la mamadera con él? Y lo amé. Qué hombre maravilloso. Trabajaste con Ginsberg también. Sí, años. El peor es nada. Después en Ligada Cola también, Los Benvenutos. ¿Cómo es ser meme? No sé, porque es rarísimo para mí. Yo no soy muy adicta a las redes. Entonces es muy raro cuando me dicen, ¡ay, sos un meme, sos viral! Digo, ¡ay, para explicarme bien eso! ¿A qué significa? ¿Pero en WhatsApp no te muestran los stickers? Me mandan mis amigos, sí, de todo. Stickers y las frases que se hacen muy virales, muy virales. Y la gente me imita en la calle. Cuando se me cruzan empiezan, ¡ay, me, me, me! Y digo, ¡qué loco que es! Que te remeve, ¿viste? ¿Pero qué? ¿Qué de todo? ¿Qué de todo? Y te mandan las frases de la envidia. No sé, tengo muchas frases que si son muy virales. Entonces la chica me dice, ¡ay, por qué la envidia? ¿Por qué el filtro? ¡Ay, me hacen así, viste? Y me interpretan. Digo, ¡qué loco! A mí me gusta igual. Me siento sumamente envidiada. Me siento sumamente envidiada. Es una frases hermosa que usamos todas. Sí, pero es verdad. ¿Sí? ¿Te seguís sintiendo envidiada? Y bueno, yo creo que cuando... Sí, sí, cuando yo hago algo que llama la atención, o sea, yo ahora hablo del rubro mío, ¿no? ¿Cuálquiera? Que soy zapatera. Sí, a veces me envidia. Sí, mucho. Mucho. Tengo una cabeza preparada para eso. No soy diseñadora, pero sin embargo hago cosas hermosas. ¿En qué sentís que te envidian? ¿O cómo lo sentís? ¿Cómo lo identificas? Cuando yo dije esa frase, había puesto un local hermosísimo sobre Avenida Villaneda. Y claro, desde el día uno que abrí, tenía cola. Pero una cola impresionante. Y no era pandemia. Antes había la pandemia. Y era muy sorprendente para flores en la zona que estaba, la cola que había. Bueno, obviamente que el del local de al lado me odiaba porque la cola tapaba su vibrera y así empezó todo. Y sí, y la envidia se nota. Cuando vos ya estás en otro rubro, o en el rubro que estés, te das cuenta cuando sos envidiada. Claro, claro, sí, sí. Es el otro. Claro, claro, sí, sí. Bueno, eso, mirá, eso salió mucho de Fátima Flores con todas las imitaciones que hace de mí. Pero ¿por qué? Fátima trabajó conmigo bastante. Ha trabajado conmigo en varias obras. Y en la última que trabajó, yo siempre, cuando no tenía nada que decir o querés opinar y realmente no sabés ni qué decir, pero tenés que meter una palabra. Claro, claro, en el medio. Claro, sí, sí, claro. Claro. Hay algo que está pasando, por eso digo yo la reivindicación, porque son distintas generaciones las que te conocen y las que quieren saber cómo sos, qué fue lo que hiciste. Claro, ¿quién es? ¿Vos tenés conciencia de eso? Sí, un poquito. Las chicas más chicas. Sí, ¿quién es? Hoy me paró, por ejemplo, una nenita, no sé, esta altatura. Ay, yo quiero una foto con vos, debe ser porque me ven la, porque digo, ¿de dónde me saco esta criatura? ¿Qué le gusta de vos, Marixa? No, no sé. La verdad es que no sé. A la gente joven le divierte como sos. Sí, no sé. No sé cómo entré por ese lado, la verdad es que no tengo ni idea. ¿No? No, quizás por como soy, que soy espontánea, que no tengo mucho filtro. Resulta que en la amaneces se están tirando dardos o se cuentan cosas peligrosas y ella se ríe y como dice Tinelli sos hipnótica, porque te reís a las carcajadas. Y me divierte. Todo te divierte. No, lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que tiene un personaje. Obviamente que si vos ya estás casada, estás en otra postura y en otra situación. Yo no estoy ni comprometida, ni casada, ni nada. Entonces puedo decir cualquier cosa que después no tengo que llegar a casa y dar explicaciones de nada. No tengo filtro por eso, porque aparte no tengo nada que ocultar. Soy como soy, soy la que soy. Yo hago las cosas que me hacen feliz. Si a mí el laburo me hace feliz, laburo. Marisa, hablamos de hombres. Antes dijiste que las relaciones, vos crees que en la intimidad siguen siendo lo mismo y que no hubo un avance en relación a eso. No, para nada, porque siguen pasando muchísimas cosas todo el tiempo. Machistas decís. Pero en la tele estás viendo cosas. Mujeres golpeadas, mucho machismo. O sea, puede haber leyes, pero los hombres en cuatro paredes son hombres. ¿Y cómo hace un hombre para acercarse a vos ahora? La verdad que no tengo ni idea. Es difícil. Es difícil que me guste a alguien así. Tiene que ser amor a primera vista, si no, no va. Yo me flasheo con alguien. Todas mis relaciones han sido así. De ver a alguien y decir, ah, no, por Dios, ¿qué pasó? Y bueno, ahí pasó, ocurrió. Y los otros van y rebotan. Sí, no, es que soy, soy, no, soy un póster. Sí, no, no. No, no miro directamente. Vos no mirás. No. Pero si ellos miran, ¿qué hacen? ¿Se acercan? ¿Te mandan un WhatsApp? Sí, se acercan, pero no, no, soy, no, soy un muro. Te juro. No, no, no soy para nada accesible en ese plano. Si a mí la persona no me llegó, sí, tengo buenos amigos, pero no. Si quieren ir por otro lado, es muy difícil, soy muy determinante. Sé lo que quiero aparte. Y sé lo que me gusta y sé cuando me pasa lo que me pasa con nadie. ¿Qué es lo que te gusta? No, no, no. Cuando me pasa es, y me doy cuenta que es eso, es eso. Y aparte soy una mujer fiel. Cuando estoy, entrego, me entrego completamente. Soy fiel. ¿Cuánto fue la relación más larga que tuviste? ¿Cuántos años? Tres años. Ah, ¿la de Rodrigo? No, después tuve otra. Después tuve otra. De tres, también. ¿Tres el máximo? Es mi tope. Si viste que algunos tienen siete, lo mío es tres. ¿Tres? Sí, a veces después, bueno, a veces me pasa que me aburro. Soy muy especial, sí. Sí, no me gusta la rutina, no. La persona tiene que ser creativa. Me gusta divertirme. Me gusta también sentirme atraída por esa persona. Admirar en lo que sea que haga. Tres años es poco, ¿eh? Para mí fue una eternidad. Los tres años y tres años que estuve con alguien. Después fueron relaciones más cortas. Sí, pero lo que pasa es que yo también no tuve mucho tiempo para estar mucho tiempo en relaciones largas porque viajé, porque vivía afuera mucho tiempo también. He hecho, he vivido en diferentes lugares. Entonces también se complica. Y los señores siempre quieren que te acomodes, ¿no? Y sí, totalmente. Bueno, tuve uno, por ejemplo, que odia la salada. Odiaba la salada, ¿viste? Cuando puse locales en la salada. ¡Cá, me acabé de poner un local ahí! ¡Qué terrible! Y bueno, digo, Gordo, esto me gustó. Pensé que soy bostera. Me encantó la cumbia toda la vida. Y la salada fue un lugar que me atrapó mucho tiempo. Me gustó, lo conocí y me atrapó. Pero siempre empresarialmente, ¿no? ¿No te gustó, Gordo? ¿Fuiste? No, sí, totalmente. No, no. Primero, es loquísimo, pero primero mi laburo. Primero lo que me hace muy feliz. A mí el laburo me hace muy bien. Me levanta mucho la autoestima. Te juro, es loquísimo. Hay gente que necesita estar enamorada o acompañada. Yo tengo amigas que, si no están con alguien, se mueren. No tienen vida después. No tienen... En el laburo le va todo mal. No se hallan. No, yo necesito el amor. El amor... No, aquel amor. No, yo necesito... Nada. Sentirme bien. Y a mí el laburo me da una felicidad muy grande. A mí jamás nadie me mantuvo, ¿no? Principalmente. Entonces yo siempre encontré en mi laburo mi independencia. Salir y pasar por algún lugar y decir, quiero comprarme eso. Y poder comprarlo. Eso en una mujer. ¿Sabés qué placer te da cuando lo lográs? Y no tener que pedir un crédito, pedir que alguien te preste, te ayude. La gente no te quiere ayudar. Estamos hablando de una situación en una época que está todo muy mal y que nadie puede ayudar a nadie. Pero yo la verdad que dije, guau, qué orgullo. Es la felicidad. Poder lograr, no sé si es la felicidad completa, pero poder lograr objetivos que me propuse en la vida y que lo conseguí y sola, sola, para mí es muy importante. Yo nunca le pedí nada a nadie. Opa, espera, decílo de nuevo. Jamás. Yo nunca le pedí nada a nadie. Todo lo hice con mucho sacrificio. Cuando tuve que dar casting y prueba, a mí nadie me regaló nada. Siempre tuve que laburar, siempre me tuve que esforzar. Cuando entré a peores nada, tuve que dar un casting, una prueba ahí, que había muchas chicas. Cuando entré también a trabajar con Sofóbico. O sea, yo siempre, jamás dijeron, bueno, después me hice muy conocida, bueno, fue otra cosa. Pero yo la remé muchísimo. Siempre sola, ahí, correcta, tratando de dar lo mejor que sabía y lo que podía. Profesional, respetuosa. Marisa, sos un ícono ya al día de hoy. Y nombraste al pasar la cumbia, que fue una etapa larga. Maravillosa. Sí, bailando cumbia, cantando cumbia. Ay, a mí me encanta, yo me divierto. Sí, a puerta cerrada. Yo en mi casa tengo un estudio de grabación. Así con toda la, bueno, estas son decorativas, con mis maderitas, todo. Me hizo un estudio profesional y ahí me divierto muchísimo. Y eso pasó porque un día yo estaba con mi profesora practicando. Y estaba, ah, 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 viste, cuando empezás a practicar con los, ah, con los tonos. Y pasa un vecino y me dice, callate. Y me dio tanta bronca que me hice un estudio de grabación. Con toda la acústica. ¿Y ahora? Necesito que lo tengo. Ay, ahora. Y ahora, mi amor, ¿qué haces con el estudio? ¿Qué hacemos? Voy a venderlo, desarmo. Bueno, salvo que quiera cantar de nuevo. No, pero me divierte tenerlo porque tengo la maquinaria, me encanta. Verlo. Sí, me encanta. Verlo. Me encanta. Parte de tu vida. Me encanta. Bueno, en una época tuve un cine dentro de casa y después lo desarmé porque quise modificar. Yo tengo eso que también me canso y modifico mucho. Ah, más que un cine. Sí. Divino. Me gusta tener todo lo que quiero tener en mi casa. Y si no tengo que salir, mejor. Cama solar. Bueno, tengo. ¿Sí? Mesa de pool la regalé, se la regaló una prima mía. Pero ahora voy a comprar otra. Porque me encanta jugar al pool. Me encanta. Yo quiero disfrutar la vida. La verdad que todos los días pasan cosas tan tremendas, tan terribles. Y a pesar de que yo me tomé todo con mucha sonrisa, con mucha alegría, todos los días la tenés que remar muchísimo porque ya te digo, estamos en una situación en el país muy dura, muy difícil, muy lamentable, muy triste. Me da mucha tristeza mirar lo que estamos viviendo todos porque no nos merecemos, viste, que para el argentino todo sea un sacrificio. Tener un teléfono es un sacrificio, pagar el gas es un sacrificio, comprar la leche es un sacrificio. Cosas que tendrían que ser normales, no como pagar la luz y que nada. ¿Le ves salida? No, en absoluto. Por eso creo que la salida se la tiene que dar uno. Y yo tengo proyectos. A mí me gustaría en algún momento, con el dolor del mundo, disfrutar para poder tener calidad de vida. Porque acá yo trato de tener... ¿Estás diciendo irte del país? Sí, con mucha pena me da. O sea, me da mucha pena decirlo. Pero realmente lo siento desde hace unos años porque quiero tener calidad de vida. Necesitas tener calidad de vida. Bueno, no te digo el estudio de grabación. No, no, el estudio quedaría acá. Total, no lo voy a vender. ¿Y qué haces con tus locales? Si te vas a vivir a Italia, ¿no? No, bueno, pero Italia me encanta, sí, bueno. ¿Qué haces? Pero bueno, nada, todo se puede manejar desde lejos. Igual a mí todos, te digo, la gente que me acompaña me tiene miedo porque un día se chifla, cierra todo y se va. Decime cómo haces para estar tan contenta de transmitir alegría y contagiar alegría. Yo creo, en mi caso, porque siempre pude hacer lo que quise. Eso es muy importante. El consejo ahora es inevitable. El consejo es que hagan lo que quieran. Sí. A las mujeres. Tenés que hacer, si se puede, lo que querés. Y si no se puede, lo que te toca hacer, hacerlo de la mejor manera. ¿Qué pasa con los sufrimientos que tuviste? ¿Dónde están guardados? ¿Por qué no se ven? No están guardados. ¿No se ven? ¿Están a la vista? Sí, están. Yo cambié mucho. Cambié mucho y a lo mejor inconscientemente mi forma de ser y de pensar también tiene que ver con todo lo que me pasó. Te hace crecer de golpe, te hace cambiar. Aprendés. Tal vez mejoré. Valoré otras cosas que a lo mejor antes no valoraba. Y muchas cosas creo que empecé a valorar. El querer estar, ya te digo, más tiempo con mi familia. Igual yo siempre traté de sufrir sola. O sea, de pasar mis dolores en soledad. Fue la mejor forma para recuperarme más rápido. ¿Viste? Porque como yo decía llorar, tenés que llorar. Tenés que transitar. Los duelo los tenés que transitar sí o sí. ¿Viste? No tomar pastillita. Bueno, a ver, para tapar. No. Las cosas, los golpes los tenés que vivir. Mis dolores están. Mis recuerdos todos los días. Presentes con mis situaciones y mis dolores y mis pérdidas que han sido. Yo creo que la vida me dio muchísimo. Pero me quitó más. Me quitó. Está pasando tu hermano ahora. Y mi hermano sí. Lo de mi hermano fue un golpe, fue algo tan terrible. Y más en un país que no tiene justicia. Eso es lo más doloroso. Porque vos sanás un poquito el alma. No te lo van a devolver. Pero decís, bueno, por lo menos el que mató cumplió una condena. Le hicieron entender mientras cumplió esa condena lo que hizo que está mal. Esta persona era la segunda vez que causaba algo terrible. Y sin embargo está libre. Y los asesinos están libres. Y a lo mejor una persona va, roba un pollo porque quiere comer y está cuatro días en una comisaría. Es muy absurdo todo acá. Todo es absurdo. O sea, por eso a veces me río en el programa y Ángel me dice, ¿de qué te estarás riendo? Porque a veces escucho cosas que digo, qué país del revés. Es cambalache, es el tema cambalache. Lo increíble es que a todo te sobrepongas y siempre se te vea muy sonriente. Y si sigo acá es por algo también. La última. Cuando llegás a tu casa, ¿cómo te relajas? Ay, enseguida me pongo el pijama. Me gusta andar descalza, conexión con el piso. Recién llegada. Ay, sí, sí, saco todo. Pá, pá, voy tirando las cosas. Y abrís un vinito, te haces un... No tomo alcohol, encima soy re lógica, re coherente. Jamás en otra estratosfera. Jamás nada, no fumo, no tomo alcohol, nunca me drogué. Dios mío, o sea que soy feliz naturalmente. ¡Qué terrible! Me acabo de dar cuenta. Que mi felicidad es sincera, verdadera. No, jamás tomé, nunca probé ni el champán, nada. No te tomo ni nada, ni licor, ni clericón, ni un bomboncito con licor, nunca. Es una disciplina alimenticia. La disciplina de la bailarina, te quedó. Claro. Yo adoro que hayas venido, te agradezco mucho este rato. Me encantó hablar con vos. Gracias María Laura, un placer, un placer. Aparte, bueno, algo que me pasó con vos es que, y lo vi también en otras notas, que es como estar en el living de casa charlando con una amiga. Y eso no pasa con todo el mundo. Gracias, es la idea. Me encanta, me encanta. Así que un placer para mí que me hayas invitado. Un placer. Gracias. Gracias.